Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video voy a explicar de una forma relativamente rápida la diferencia y la relación que existe entre FPS, que como tal significa frames per second o cuadros por segundo y hertz o hercios. Probablemente has escuchado estos términos en distintas áreas, por ejemplo los FPS o frames por segundo, tal vez los has escuchado en el apartado de videojuegos o en la edición, grabación y visualización de algún video. En cuanto a los hertz, probablemente has escuchado este término en cuanto a los monitores de computadoras, televisores y otro tipo de pantallas, incluyendo por supuesto aquellas que se usan para los teléfonos celulares. Entonces, primero quiero empezar por explicar como tal que son los hertz o hercios por su traducción al español. Probablemente has escuchado que un televisor, un monitor o un teléfono celular tienen una pantalla o display con tasa o frecuencia de refresco de 60, 120, 144, 240 o más hertz. Entonces, estos números representan la cantidad de veces por segundo que el hardware de tu televisor, monitor de computadora o celular va a redibujar o refrescar, por así decirlo, su propia pantalla. Entonces, si la tasa de refresco o frecuencia de refresco de un televisor es de 60 hercios o hertz, esto significa que su pantalla se va a redibujar o remostrar, por así decirlo, 60 veces cada segundo. Ahora bien, los frames por segundo o cuadros por segundo se determinan con base en la fuente o dispositivo de salida. Por ejemplo, una fuente o dispositivo de salida en este caso podría ser la tarjeta gráfica de una computadora o la potencia gráfica de una Xbox One Series X, por ejemplo. Esta consola se supone que va a tener algunos juegos que se podrían reproducir en 4K a 120 frames por segundo. Para que esto sea posible, la pantalla de tu televisor o monitor deben tener sí o sí una tasa de refresco de 120 hercios o una superior. En el caso de que la pantalla de tu televisor o monitor tengan una tasa de refresco inferior, por ejemplo, de 60 hercios, entonces en este caso el videojuego de esta Xbox One Series X no se podrá mostrar en 4K a 120 frames o cuadros por segundo, porque no importa si tu monitor o televisor admiten una resolución en 4K, ya que su tasa de refresco en este caso sería inferior a lo requerido. En resumen, y para que sea más fácil de comprender, muchas personas, especialmente gamers, intentan conseguir que sus televisores posean la tecnología HDMI 2.1. ¿Por qué? Bueno, porque los televisores con HDMI 2.1 son aquellos que permiten tasas de refresco de 120 hercios en resolución 4K. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si bien muchos televisores tienen HDMI 2.0 y ofrecen una tasa de refresco de 120 hercios, debes tener en cuenta que esta tasa de refresco es posible solamente hasta resoluciones de 1440p o también conocida como Quad HD, que es inferior a la resolución 4K. Entonces, si el futuro juego que piensas comprar en estas futuras consolas Xbox One Series X o PlayStation 5 fue desarrollado para poder mostrarse en una resolución 4K a 120 cuadros por segundo, entonces, por ejemplo, tu televisor deberá contar con una tasa de refresco de 120 hercios en 4K, lo cual hasta ahora solamente es posible si estos cuentan con HDMI 2.1. ¿Por qué? Porque el HDMI 2.1 es la tecnología que permite una transferencia de datos de casi el triple en comparación al HDMI 2.0. Y por ende, es la única que permite tasas de refresco de 120 hercios en resolución 4K en televisores. En monitores gaming, el HDMI 2.1 ya se encuentra en muchas referencias, pero en televisores apenas desde el año pasado empezaron a incluirse en referencias OLED, como es el caso de los LG V9 y C9, y una referencia más económica, el NanoCell SM9000. En este 2020, muchas marcas empezarán a incluir esta tecnología en sus televisores. Por ejemplo, en Samsung, el Q70T y el Q80T y referencias más premium ya lo incluyen pensando en el futuro de esta nueva generación de videoconsolas. Para ir finalizando, te agradecería bastante si pudieras apoyarme por medio de Patreon para poder seguir realizando videos de reviews y comparativas entre televisores, celulares y otro tipo de dispositivos tecnológicos. El link lo encuentras en la descripción de este video. Ya para terminar, si el video te ha gustado, te invito a que por favor le den me gusta, que lo compartas en tus redes sociales, que además te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además, también me ayudarás a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. Por aquí te dejo algunos videos interesantes que quizá quieras observar.